Con la formalización por fraude al fisco y las medidas cautelares aplicadas a la alcalde de la reelección Mario Mesa y el ex administrador John Sancho, en Chile Vamos se sumaron a reacciones por este escenario político. Tese Renovación Nacional con una defensa a todo evento, pese a que incluso hay involucrados familiares de los imputados. Nosotros podemos determinar que este proceso es injusto, pero justicia hicieron ellos cuando apoyaron durante la pandemia a miles de familias linarenses con cajas de alimento, con los test del COVID, con las mascarillas y con una serie de insumos y medidas que había que tomar en aquel entonces. Hoy día los tribunales ejercieron su competencia y establecieron algún criterio, ese criterio también es revertible en los tribunales y es materia que se va a dar a través de las líneas judiciales. También algunos que eran concejales en el 2020, justificando el pago de sobreprecios. Yo fui parte del Consejo Municipal en la pandemia. Los ocho concejales en ese momento, en esa oportunidad, votamos a favor en la compra y la distribución de las canastas familiares para nuestros vecinos linares. Nuestros vecinos linares en ese momento, no hay que olvidar, pasaban hambre, no había trabajo, era difícil comprar, era escaso comprar. Aprobamos esta compra y distribución de canastas familiares para nuestros vecinos. Desde la UDI toman distancia, hay que dejar que la justicia haga su trabajo, precisan, y el perjuicio electoral se verá en las urnas. Bueno, yo creo que para Chile vamos y para todos los chilenos, es muy lamentable que sucedan estas situaciones. Espero, mediante un justo juicio, que esto se aclare y los que hayan cometido algún delito sean sancionados debidamente. Exigir las responsabilidades de los concejales que están en ejercicio, que firmaron los documentos, el acta del Consejo Municipal, el que aprobaron la moción del alcalde. Le deseo seguir legalmente. Ahora, ¿cómo lo puede afectar eso electoralmente? Difícil saberlo hasta el día de la elección. Cabe recordar que tanto Mario Mesa, vicepresidente nacional de ERN, como John Sancho, están suspendidos en su militancia, según comunicado del partido, a nivel central.